Hoy estamos de verdad muy contentos de poder inaugurar estos laboratorios, de darle vida también a la investigación y el diagnóstico en mi salud. Los laboratorios de salud pública del país estaban en cuidados intensivos y ver uno lo que tenemos hoy para responder. Entendemos la magnitud de lo que es para el departamento de Quindío, tener el laboratorio departamental y hoy tener el laboratorio de la Universidad de Quindío. Y es que su impacto alcanza más de 3.200 pruebas procesadas hasta el momento, con una comprometida participación de expertos y expertas en biología y bacteriología, que unidos a los auxiliares de enfermería y a todo el personal del laboratorio de ciencias biomédicas, se comprometen diariamente a cumplir con esta misión vital que se les ha encomendado. Nosotros montamos muestras en la mañana y en la tarde estamos reportando resultados. Entonces estamos teniendo una oportunidad para que las personas que están infectadas puedan hacerse el desencerto epidemiológico. Empezar a hacer estas pruebas en la región nos dio la oportunidad a nosotros, desde la administración municipal también, de implementar y estructurar y fortalecer todo el proceso de la toma de muestras, el rastreo, el aseguramiento, los compras. Ya no tenemos que estar esperando a que nuestras pruebas y todo hagan un trayecto tan lejos hasta Bogotá, otro departamento. Así que pues avanzamos, avanzamos. Logramos el año pasado ejecutar el 126% del recurso del Sistema General de Regalía del Fondo de Ciencia, Tecnología y Innovación. Y solamente para hacer un comparativo, entre el 2014 y el 2018 se financiaron 73 proyectos de investigación. Nosotros el año pasado pusimos recursos para 290 proyectos. Gracias por ver el video.